Hola chicos, vamos a acabar ahora con el tema del barroco y vamos a ver la pintura, las diferentes escuelas que hay y sus características generales. Las técnicas más empleadas son el fresco para la pintura mural y el óleo sobre lienzo en ocasiones de enormes dimensiones. Se abandona casi por completo la pintura sobre tabla. El naturalismo, se pinta cuanto se ve, lo feo y lo bonito, lo agradable y lo desagradable y hasta lo repugnante. En los países protestantes abundarán las escenas de la vida cotidiana. Esto es así por una parte, pero no por otra. Es decir, sí que hay un mayor naturalismo, sí que hay un mayor aprecio por la realidad, pero eso no quita porque haya cierto idealismo y sobre todo en el barroco más contrarreformista, en el barroco religioso, en el cual evidentemente a los santos, a Dios y demás se les pinta con caracteres idealizados. Pero en general sí, en general el barroco es más tendente a explicitar los sentimientos y para que los sentimientos tengan verdadera fuerza deben ser creíbles y deben estar presentes en escenas y en personajes creíbles. Las grandes conquistas de la pintura barroca son la luz, el movimiento y el color. La luz se condensa, llegando en ocasiones a expresar todo el valor del cuadro. Desaparece el esfumato para dar paso al claro oscuro. Una sucesión de planos luminosos y planos sombreados. En esta técnica el gran maestro de su generación y de la siguiente fue Caravaggio y de él aprendieron grandes genios como en el caso de España, Rivera o Velázquez. El color tomado de la escuela veneciana contribuye a la consecución de la forma. El liso y uniforme al principio terminó siendo suelto y desenfadado. El movimiento se expresa mediante composiciones asimétricas, nada en la naturaleza es simétrico y dentro de la simetría la composición diagonal es sin duda la más usada. Los escorzos muy violentos y de uso muy frecuente favorecen la sensación de movimiento. Allí donde la pintura renacentista, la primera impresión que creaba era una impresión de proporcionalidad, de armonía, de tranquilidad, el barroco lo que va a intentar es golpear, golpear a la sensibilidad a través de ese uso de la luz que aparece como gran protagonista, el color y el movimiento, esas diagonales, esas tensiones, esas composiciones asimétricas que van a hacer que el espectador se sienta empujado a investigar, a saber qué quiere decirle el cuadro y no simplemente a contemplarlo desde la lejanía. Se abandona el rigor de la perspectiva matemática y el pulido acabado para llegar a la visualización de un espacio abierto sin límites precisos en el que color, luz y efectos atmosféricos fingen la profundidad en la realidad bidimensional del cuadro, la captación del aire. Lo que decía Dalí, que se pudiera rescatar algo del Museo del Prado, era el aire contenido en el cuadro de las Medellinas. Y es esto, la captación del aire, la captación de la atmósfera, una atmósfera creíble que se pueda sentir, no solo visualmente, sino incluso también desde el tacto, también desde el olfato y desde el oído también. Esa captación del aire va a hacer que las escenas sean mucho más creíbles. Las composiciones oscilan desde el efectismo exagerado y los escorzos violentos hasta las diagonales que buscan la expresión de un movimiento que afecte al espectador o, por el contrario, el exceso de equitud y austeridad que con otro registro emotivo vincula con la trascendencia. La temática religiosa sigue siendo la más importante, sobre todo en el caso del sur de Europa. De gran importancia los países católicos con los siguientes temas. En los momentos más relevantes de la vida de Cristo, la Virgen con iconografías tradicionales o novedosas, como la Inmaculada Concepción, muy en boga ahora, es una acepción de la Virgen, no sé si se llama acepción, no me acordará el nombre, Invocación de la Virgen, que es de tradición española y que tiene un gran peso contrarreformista. Los santos, sus experiencias, éxtasis y martirios, como ejemplos de comportamiento, figuras alegóricas que representan los sacramentos, en especial la penitencia y la Eucaristía, sobre todo la penitencia, que es un sacramento católico frente al protestantismo, u otras realidades, como las virtudes de la fe o la caridad, la iglesia, etc. Y la vanitas mundi, iranidad de la gloria y riquezas terrenales, en oposición a las celestiales. Supone la representación de la muerte, macabra o solemne, racional o dramática. Si os fijáis, lo que desaparece aquí es la representación de la majestad divina. No es que desaparezca, y de hecho existe, y sobre todo en aquellos edificios que intentan expresar el gobierno y el triunfo de la iglesia católica, pero se va a tener sobre todo en perspectiva la visión de Cristo, más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, más las enseñanzas sobre cómo vivir, sobre los sufrimientos de Cristo, sobre todo aquello que Cristo hizo para que nosotros lo aprovechásemos y lleváramos una vida buena, pues todo aquello se pone de relieve frente a una exaltación vacua de la majestad. Luego también hay una temática profana que vemos aquí, que se han dividido en cuatro temáticas. La pintura de género, representación realista de interiores y de escenas de la vida cotidiana, sobre todo y especialmente en Holanda en el siglo XVII, los paisajes terrestres o marinos con un gran desarrollo, la naturaleza, muerte y el bodegón, que cobran importancia debido a estos nuevos gustos burgueses, y los retratos, igualmente, que toman un gran desarrollo, y en Holanda que nace el retrato colectivo. Tendencias. Todas parten de presupuestos idénticos y comunes, sobre todo la reacción contra el manierismo y el deseo de realismo en la representación pictórica, sin embargo, la trayectoria se dará diferente entre el naturalismo y el clasicismo. El naturalismo se basa en la observación directa de lo que nos rodea y la representación fiel y objetiva de todos sus aspectos, agradables y desagradables. Considera que es en el conocimiento de lo concreto y de lo particular donde reside la esencia del hombre. El clasicismo, por su parte, representa las cosas como deberían ser. Buscan un equilibrio entre lo ideal y lo real. Persigue una visión razonada de la realidad porque considera que la única y auténtica verdad reside en la idea percibida por la razón tras la experiencia conocitiva. Aquí podríamos diferenciar estas dos vertientes clásicas del platonismo y el aristotelismo, pero, sin embargo, tanto una como la otra van a estar muy sujetas a la percepción, no solo del artista, sino también del espectador, y en esa comunicación, en ese diálogo entre uno y otro. Vamos a ver algunos de los autores fundamentales. Caravaggio os lo voy a introducir porque es muy importante, porque, como os digo, fue el gran maestro de los pintores del barroco, de la mayoría de ellos, y luego veremos algunos en el caso de España. Caravaggio es un artista formado en el siglo XVI, por lo que mantiene algunos aspectos de composición y dibujo de la pintura renacentista. Y, a pesar de ello, es el iniciador del barroco y el creador del tenebrismo, que consiste en el empleo de una luz dirigida que incide sobre la composición, creando fuertes contrastes de zonas iluminadas y oscuras, destacando figuras y objetos sobre los fondos en penumbra. De esta forma, se impone al espectador lo que se quiere resaltar. Asimismo, presenta un exagerado realismo, que hizo que, en ocasiones, sus obras fueran rechazadas por algunos clientes. Estas son sus dos características principales. El tenebrismo es esa profundización en el claro oscuro, esa gran bocanada de luz que ilumina aquellas partes del cuerpo de la escena que se quiere resaltar, y, por otra parte, el realismo. Y es muy famoso el caso de sus representaciones de San Pedro. Le fue encargado un retrato, pero cuando el que se lo pidió vio el resultado, vio que parecía un hombre bebiendo cerveza en una taberna, en vez de ser un apóstol. No, no era San Pedro, era San Mateo o San Marcoso, uno de los evangelistas. Y, sin embargo, una vez rechazado, lo que hizo fue retocar el cuadro, cambiar la posición, cambiar un poco el rastro, perdón, el rostro, e idealizarlo, en cierta manera. Y eso es una expresión de cómo las nuevas tendencias cuestan que se impongan en la mentalidad general. Es decir, tú como artista puedes sentir, digamos, una sensibilidad especial que te haga salir del academicismo reinante en tu época, pero eso no quiere decir que puedas vivir de ello. Es decir, los artistas a menudo, la mayoría de ellos, lo que hacen es adaptarse al mundo en el que viven. Solo los grandes maestros consiguen cambiar, a través de sus obras, el gusto general. Muy bien. Seguimos con la escuela de Flandes y a Van Dyck. El Flandes hispánico vivió en el siglo XVII una gran prosperidad económica, lo que permitió un notable desarrollo de la actividad artística de la que constituye la cúspide de la figura de Rubens. Rubens, educado por los jesuitas, su estancia en Italia durante ocho años le da a conocer la obra de Tiziano y Caravaggio. Consigue una gran fama, múltiples encargos e incluso misiones diplomáticas para el archiduque Alberto de Austria, lo que le permite visitar toda Europa. En España conoce a Velázquez y recrea y copia obras de las importantes colecciones reales. Su fama le proporciona múltiples encargos, que realiza con la ayuda de su taller, en el que como maestro dibuja, perfila y da los últimos retoques de las obras. Fijaos cómo Rubens es uno de esos artistas que se mueven en las élites del poder y que eso les da la oportunidad, no como muchos, de aposentarse y de llevar una vida más bien sedentaria, sino de todo lo contrario, viejar de una u otra parte, coger, captar influencias de todos esos lugares para luego plasmarlo en su obra. Su estilo se caracteriza por una pincelada amplia, de gran riqueza colorista, con colores cálidos, luminosos y alegres. Predomina las líneas curvas, las composiciones en diagonal y el dinamismo. Son característicos los desnudos femeninos ampulosos, sensuales y llenos de vida. A pesar de la profunda y estudiada elaboración de sus obras, de gran imaginación su técnica es suelta. Obras fundamentales, las más conocidas sobre todo, La adoración de los reyes o Las tres gracias, que creo que no aparece aquí, no sé por qué, pero esas serían las más importantes. Y luego está Van Dyck, discípulo de Rubens, su estilo evoluciona a partir de su maestro, adquiriendo una gran personalidad. Desarrolla buena parte de su carrera en Inglaterra, donde se convierte en el retratista más afamado. Y luego en Holanda, pues tenemos a otro gran autor, que es Rembrandt. En el siglo XVII se afirma definitivamente la independencia de Holanda. Tras largas guerras con España, su patriotismo, su credo protestante y su favorable economía propiciaron un arte característicamente burgués, en el que destaca Rembrandt. Rembrandt es hijo de un molinero y pronto adquirirá gran reputación como pintor de temas bíblicos y como retratista. En sus últimos años perdió parte de su prestigio al considerarse el pasado de moda y llegó a pasar estrecheces al arruinarse por su mala administración. Su estilo está basado en la autonomía de la luz, en el claro oscuro ambiental y en la creación de un espacio fantástico y real. Destaca particularmente el tratamiento que hace de la luz. La luz no es natural, sino que, perdón, no es el elemento que nos ofrece una visión clara y racional de las cosas, las personas y los objetos. El espacio no es un espacio racional, perspectivo, sino que viene definido por la luz que surge de los propios objetos o personajes. Este juego con la luz es muy característico del barroco, es decir, la luz es un personaje más, igual que el aire. El ambiente cobra protagonismo y esta utilización de la luz, en vez de ser un lastre para el artista o como obligado a saber de dónde viene la luz y a plantear la escena que quiere representar a partir de ese impacto de la luz. Al revés, lo que hace es le da la oportunidad, le libera de poder aprovechar esa luz para iluminar aquellas partes de la pintura, de los personajes, del paisaje que quiere resaltar. Rembrandt no se limita a representar lo que ve, sino que todo está animado de una profunda interioridad. Y bueno, y alguno de los cuadros, pues la ronda nocturna, que como sabéis no era nocturna, sino que es plena luz del día, solo que le faltaba una restauración al cuadro, la lección de anatomía del Dr. Tulp, uno de estos retratos colectivos de los que hablaba antes. Y luego está Vermeer. Vermeer es importante, sobre todo por la influencia que tuvo después. De hecho es, para muchos es, al menos de los que he oído, como el segundo gran maestro de la pintura por detrás de Velázquez. Vermeer, pues digamos que sacudió a grandes artistas como Dalí, como Picasso, y ha tenido una vital importancia en el desarrollo de la pintura. Reside en Delft, fuera de los grandes círculos económicos de los Países Bajos, y realiza una obra personal en la que predominan las escenas de interiores. ¿Cuadros más importantes? Pues el arte de la pintura, la muchacha leyendo una carta, la joven de la perla, muy conocida. Y finalmente tenemos el caso de España, muy importante. Pensad que España en estos momentos es una gran potencia económica, militar, política, y de ahí que tengan tanta importancia sus pintores que sobre todo crecen a la sombra del poder, del poder político. Durante los siglos XVII y XVIII existe una enorme demanda, tanto de cuadros de altar, sobre lienzo, como de la decoración al fresco del interior de los templos. Ello explica el gran número de pintores, de los que conservamos innumerables hórmulas. Predominará, por tanto, la pintura religiosa, siendo más escasa que en otros países la de otros temas. ¿Artistas qué vamos a ver? Pues en este caso vamos a ver dos, José de Rivera y Diego Velázquez. José de Rivera, nació en Jativa, no se conoce casi nada de su vida hasta que se establece en Nápoles, donde permanecerá hasta su muerte. Influido por Caravaggio, de hecho fue discípulo suyo, lleva surrealismo e iluminación hasta sus últimas consecuencias. Su naturalismo es muy intenso, pintando con minuciosidad piel y arrugas de sus personajes, las texturas, etc. A partir del 1630 su paleta se aclara realizando obras más luminosas, aunque bajo los mismos principios. Muchas de sus obras destacan por su intenso dramatismo. Entre otras se pueden citar El martillo de San Felipe o El sueño de Jacob. Esta característica será propia de muchos artistas, con una juventud muy apegada a las enseñanzas y a la influencia de Caravaggio, pero que luego van a ir perdiendo y cambiando esa tendencia del claro-oscuro, sobre todo por cuadros que lo que se busca es la perspectiva aérea, la captación del aire y del ambiente más allá del protagonismo de la luz. Y por último, Velázquez es una de las cumbres de la pintura universal y se diferencia por su biografía y por su obra de los demás pintores españoles de la época. Nacido y formado en Sevilla con Francisco Pacheco, sus primeras composiciones son sencillas y marcadamente tenebristas, muy apegadas a la influencia de Caravaggio. Y además es un momento en el que le gusta captar la vida de las gentes del pueblo y además demostrar su valía a través sobre todo de la captación de las texturas, a través de la captación de las cualidades de los objetos. Y eso lo podemos ver perfectamente en su cuadro de la vieja friendo huevos. A partir de 1623 se traslada a Madrid, llamado por el conde duque de Olivares, valido como sabéis de Felipe IV, nombrado pintor del rey del que realizará numerosos retratos oficiales a lo largo de su vida, desempeñará distintos cargos en la corte. Su paleta se aclara, desaparece esa influencia, no desaparece, pero digamos se mitiga esa influencia de Caravaggio y eso ya se puede observar por ejemplo en los borrachos, en los que desmitifica el viejo tema mitológico del triunfo de Baco. Esta influencia de Caravaggio sigue presente, así como el claro oscuro va pasando a un segundo plano. El realismo extremado en este Velázquez es una característica propia y el cuadro por ejemplo del triunfo de Baco llamado los borrachos no es casualidad esto que se le conozca con los dos nombres. ¿Por qué? Porque es un cuadro mitológico y por eso se llama el triunfo de Baco en el cual aparece el dios griego en una escena pues en una bacanal, mientras que popularmente es conocido como los borrachos. ¿Por qué? Porque los que ahí aparecen parecen tal cual borrachos de taberna. Durante dos años viaja por Italia y estudia las obras de grandes maestros renacentistas y barrocos. Allí pinta la fragua de Vulcano que igualmente es un tema mitológico pero con un tratamiento muy realista. A su vuelta pinta su más importante obra religiosa el Cristo de San Plácido. El conde duque de Olivares al que pinta en un memorial retrato ecuestre le encarga de dirigir la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro que acaba de construirse en Madrid para Felipe IV. Velázquez así diseñará un complejo programa iconográfico en el avance de la monarquía y del reino y buscará la colaboración de los más afamados pintores. El mismo realizará los retratos de las personas reales y el cuadro de las lanzas o la rendición de Breda que también tiene dos nombres. Hacia 1638 realiza una serie de ocho bufones el más famoso de ellos es el niño de Vallecas entre 1649 y el 51 realiza su segundo viaje a Italia con la misión de adquirir obras para las colecciones reales y allí pinta la Venus en el espejo o el retrato del Papa Inocencio X ejemplo de la captación psicológica extrema. Es ese retrato en el que el Papa una vez que ve el resultado dice vero matropo vero demasiado cierto demasiado real. A su regreso se inicia su última etapa de auténtica culminación de su obra y ahí destacan las meninas una escena de corte como sabéis de la infanta Margarita y de los reyes y las hilanderas un cuadro mitológico en el que se puede advertir una reflexión sobre el sentido y valor del arte y del artista. Hay otros importantes también pero que vamos a pasar un poco más de ellos leerlo para que los conozcáis como son Zurbarán Murillo o Juan Valdés con una temática mucho más religiosa que la de Velázquez. Y luego tenéis aquí pues otros artistas Poussin o Latour muy vinculados a la Francia de Luis XIV y a la exaltación de la monarquía y de la religión. Y aquí lo dejamos teniendo en cuenta esas características de la pintura barroca las diferentes escuelas y estos artistas que en ellos confluyen todas estas características y se pueden ver en sus cuadros. Pues venga un saludo y cualquier duda en los comentarios. Hasta pronto.